Tres chats en uno. Es la nueva idea que tiene Facebook. Esta red confirmó que unirá los mensajes de WhatsApp, Instagram y Messenger para que se condensen en una sola aplicación. ¿Usted qué opina? O sea, pues puede que esté buena la idea, pero luego ya no se va a dar uno a basto, ¿no? Así para contestarlos. Esta nueva modalidad estará lista a más tardar a principios de 2020. Perdón, me entró angustia solo de pensarlo. Si de repente tengo 500 mensajes sin leer, luego con una sola aplicación se van a triplicar. Perdón, me entró mucha angustia. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.